De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Despacito, despacito, un, dos, tres, un, dos, tres Bendiciones, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Está en tu hogar, en tu casa, en tu corazón Por eso está en tu hogar, porque tú lo has llevado En este principio de año que ya hemos visto esos pasos Que vamos, esos diez pasos para iniciar el año Solo la confianza del Señor, ponernos todo en él Y en la paz, como veíamos en el Salmo de ayer Es la paz que necesitamos tanto hoy La paz en medio de la tormenta La paz en medio de la tormenta, hermano, hermano querido Ahí es donde se nota que seguimos a Cristo Que tenemos a Cristo en nuestro corazón Y no la paz del mundo, porque la paz del mundo ¿Cuánto? Un año ya Esto tendría que haber ido ¿Por qué? Porque las cosas se desaparecen Pero el Señor no desaparece nunca Exactamente Bueno, y vamos a seguir ¿Qué nos dice nuestra querida y amada Palabra de Dios? Eso que ya hemos visto De que nos alimenta Que tomamos la Biblia Como Palabra de Dios Como Palabra que me enseña Que me alimenta No puedo parazar el rato No decir, hoy no tengo nada que hacer Como hemos visto No, no, esa Biblia no la tomen Porque no la entienden No, eso es para los curas, para las monjas Para las personas Ahí no Es precisamente Para ellos que dicen que no Es Tienen miedo a tomar Tienen miedo a veces De que les falta tanto amor Tienen tantos traumas Tantas cosas Y como que Tienen miedo a lo nuevo A esto nuevo De hace dos mil años Dos mil años más van a venir Y de esta palabra Va a ser siempre eterna Y nueva Así que ¿Qué le decimos al Señor? Señor, abre mi corazoncito Abre mis oídos Para que tu palabra sea vida Amén, amén Y día Nos toca el Salmo 123 Estamos comenzando Y terminando a la vez Y nos vamos a quedar solo Con el 123 1 Y mira lo que dice A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Y me caigo Ay, que me levanto Y ahí del suelo Me levanto y le digo A ti levanto mis ojos Señor Porque eres solo tú Acostumbremos Hermano, 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 hermano Querido, por favor De nuestros ojos Lo hemos dicho Lo vamos a repetir siempre Nuestros ojos levantados Solo al Señor Mis ojos Y sus ojos Esa mirada que Pedro recibió Tantas veces Esa mirada que Pedro recibió Cuando ¿Se acuerdan? Cuando lo negó Cuando soberbia, orgulloso Decía Pedro Como era arrebatado No, Señor No te preocupes Yo te defenderé Hasta el final del tiempo Yo doy la vida por ti Y Jesús lo mira Y le dice Pedro Hoy Me negarás Tres veces Antes que cante el gallo Todavía No, no ¿Y qué es lo que hace? Lo niega Después de haber estado con él De haber compartido con él No Tú eres con Jesús No, yo no lo conozco Tres veces No, no me molesten más Y no, no sé De quién me hablan Y ¿De qué? Son el gallo Y se acuerda Lo que Jesús le dijo Y mira hacia atrás Y se encuentra Con esa mirada de Jesús Que lo tenían ahí Lo tenían preso ¿Y qué crees? ¿Qué mirada era? Una mirada soberbia De Jesús Como diciendo ¿Viste? ¿Te lo dije? O esa mirada llena de amor Esa mirada llena de perdón Y Pedro La vio Se sintió amado Se sintió perdonado Se sintió avergonzado Y corrió fuera Y se puso a llorar Eso es lo que tú y yo Tenemos que hacer Hermano, hermano querido Cuando hagamos algo Que nos demos cuenta Que hemos cometido un error Que hemos ido por un camino Que no corresponde Vamos Vamos Acerquemos Miremos al Señor A esos ojitos Que Él va a estar Esperándonos Para que acudamos a Él Y lloremos Arrepintemos Arrepintamos No seamos humildes Reconozcamos Nuestros errores No lo tapemos No lo disculpemos Porque eso pasa Yo lo tapo No, si un poquito No, si el otro Tuvo la culpa No a las circunstancias Pues ellos me invitaron A eso No, yo no Así que hermano, hermano querido Que lo que vamos a hacer Es decir Señor Ayúdame Regálame Ya que sea cada día Más humilde Y menos sober Incomparable 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 Eres Tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú.